Volvemos a la región de O'Higgins, está hablando el fiscal jefe de alta complejidad de esa región, Javier Bombillo-Hafsan, lo escuchamos en el Ciudadano ADN. ...de dinero, de recursos, de medios, de vehículos involucrados para la comisión de estos delitos. Y evidentemente para minimizar la posibilidad de ser detenido, es que por ello se contó dentro de las organizaciones criminales con personal de carabineros para intentar... ¿En qué sentido, fiscal, en qué sentido dice usted que se contó con la participación de ellos en este robo? En el caso de estos dos delitos, del robo a Brinks y del robo frustrado a Prosegur, ¿tienen vinculaciones las bandas? ¿Hay cruce de información entre ellas? Lo concreto que tenemos en este momento es que tenemos un funcionario de carabineros al cual vamos a formalizar el día de mañana, tanto por su participación en la banda criminal vinculada al robo frustrado a Prosegur, como asimismo en el robo consumado a Brinks. Mayores detalles va a entregar el fiscal Carlos Fuentes. Javier Fischenhausen acaba de hablar de análisis criminal de la Fiscalía Regional de O'Higgins. Va a hablar ahora el fiscal Carlos Fuentes del Ministerio Público acá para entregar más antecedentes a la participación de estos cinco carabineros detenidos. Nosotros llegamos a los nombres, estábamos investigando en el caso Brinks, con dos unidades especializadas de carabineros, que es OS-9 y DICAR. A raíz de las detenciones anteriores, de la incautación de equipos telefónicos de los imputados, nos dimos cuenta de que habían reuniones, como ustedes han escuchado en las audiencias, ¿cierto? Reuniones de coordinación. Y resulta que en esas reuniones de coordinación, en fotografías tomadas de esas reuniones, aparecen justamente estos cinco funcionarios de carabineros. Una fotografía puede decir mucho, pero, ¿no es cierto?, teníamos que ver si realmente habían participado y tenían contenido. Y eso fue lo que hicieron las dos unidades especializadas. Y en ese momento, al determinar ya los nombres y dónde ejercían sus funciones, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que había un funcionario de carabineros que también aparecía en la investigación de ProSegur. Es por ello que hablamos con el tribunal, pedimos las órdenes respecto de los cinco funcionarios y mañana, como bien decía el fiscal Javier Fumbicho-Hausen, van a ser formalizados uno de ellos por el robo a ProSegur y por el robo de Brinks, más cuatro carabineros que, según los antecedentes entregados, también habían participado en el robo a Brinks. Además, ¿se encontraron otras evidencias fiscales? ¿Están dentro de la cúpula que organiza? No, no están dentro de la cúpula por lo que tenemos hasta el momento. Quienes habrían organizado y planeado no son los carabineros, sino que los carabineros fueron convocados por los sujetos que están ahora en prisión preventiva, actualmente por el caso Brinks. ¿Y qué se los meten a los carabineros, entonces, Ficar le prestaron cobertura justamente a la huida de ellos? La huida. A ver, no puedo referirme a antecedentes precisos porque todavía no están ventilados en la audiencia. Lo que sí tienen participación no directa, en el sentido de que ellos no son los que saltan el muro, no son los que ingresan a la bodega, porque como ustedes bien saben, esos imputados ya están formalizados y detenidos. ¿Entregaron información privilegiada, al menos? ¿O cobertura? Hay de todo, hay de todo un poco en cuanto a acciones. ¿Dejaron de ir al lugar sabiendo que había robos? No, no es eso lo preciso. Pero dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales que se ventilarán mañana en la audiencia, no las puedo ventilar ahora, pero tienen una participación que influye directamente en la ejecución del día 16. Fiscal, hubo un extravío, ¿cierto?, de una radio portátil de carabineros. ¿Eso también tiene que ver con este caso? Tiene que ver con este caso, nosotros ya lo dijimos en una audiencia, es una radio que apareció en uno de los furgones que se da la fuga directamente desde Brinks, ¿cierto?, y que son los sujetos que le dispararon a carabineros. Entonces, esa radio efectivamente fue encontrada el día 16, adentro de ese furgón. ¿Y pertenece a carabineros? Y pertenece a carabineros. ¿Y cuál ha sido el origen de esta radio? ¿Y la participación de la radio? El origen de la radio de la tercera comisaría. Bueno, algunos de los antecedentes que se están entregando, entonces a partir de esta detención de los carabineros presuntamente involucrados hasta ahora en los robos millonarios, ahora vemos que hay un vínculo además entre Brinks, Prosegur, son distintos delitos, pero al parecer ya esto funcionaría como, no sé, una asociación ilícita, una banda... Casi una red. Claro, ¿no? Exactamente. Está hablando el fiscal jefe de análisis criminal, Carlos Fuentes, antes escuchábamos al fiscal regional de O'Higgins, Javier Von Bishophausen, y de verdad los antecedentes que entregan son claramente decidores. De participación importante, dice y dice textual, no son las personas que saltan la bandereta ni se llegan a dar las cosas, pero su participación sería, porque todo esto es parte de investigación, sería relevante para la concreción del hecho. Exactamente. Así es que, bueno, vamos a tener en el mediodía todos los antecedentes con Richard Jiménez, que lo escuchábamos ahí, está desplegado en la región de O'Higgins.